Hola amigos, bienvenidos a Mi Cocina, desde donde vamos a ver una nueva sección que va a consistir en llevar a la práctica todos aquellos conocimientos teóricos sobre alimentación que nos explican en el programa tanto José María como Toni y en el caso concreto de hoy, vamos a ver, ¿recordáis la dieta de los 5 días que nos explicaba Toni? Bien, este vídeo de aquí, si no lo habéis visto, arrastrad para atrás en el programa y lo buscáis. La dieta de los 5 días de Toni Gutiérrez, que además hizo otro vídeo, otra versión, que es esta de aquí, en la que salía con Carla, que nos explicaba la variante para las chicas, que era básicamente muy parecida, solo que obviamente las chicas bajan un poco las cantidades. Así que quiero que veáis cómo yo, Luis García, pongo en práctica o cómo interpreto yo esa dieta de las 5 comidas. Pues vamos a ello, dentro vídeo. Vamos a empezar por la comida 1, por el desayuno, que en cuanto a los hidratos de carbono que tomamos, ya sabéis que utilizamos, es una dieta muy variada y usamos cereales. Obviamente no cualquier cereal, no lo maren cereales extrusionados ni guarrerías de esas, avena, avena. Además, hoy en día, con estas harinas de avena de sabores que han salido, pues nos facilitan mucho las cosas. Yo lo que hago es mezclar de la cantidad total de avena que yo tomo, que son unos 175 gramos, utilizo parte de copos de avena biológicos y la otra parte la completo con una de estas harinas de avena de sabores que os comentaba. No uso toda la cantidad total de la misma harina porque, bueno, quieras que no, pues tiene dulcorantes y, bueno, tiene cosillas artificiales que luego nos producen flatulencias y demás. Eso lo podéis mezclar con agua. Ya sabéis que leche, la leche, al fin y al cabo, es manteca. Ya, pero, ¿y leche desnatada? Pues para usar leche desnatada usamos agua. O tenemos hoy en día un montón de bebidas vegetales que están bastante ricas. Podéis probar a mezclar la avena con leche de almendras. Tiene muy poquito azúcar y le da un toquecillo bastante rico. La proteína del desayuno, pues ya sabéis, la hacemos una tortilla, unos huevos revueltos. Yo, en mi caso, utilizo unos 200 mililitros de claras líquidas pasteurizadas y esos 200 mililitros de claras las completo con un par de huevos. Lo que utilizo es, en el desayuno, el aceite de coco, que, bueno, tampoco me voy a enrollar ahora mucho en las propiedades. Por internet lo podéis encontrar cuáles son sus propiedades. Entonces, sí que deciros que, bueno, que tiene un aceitillo que le va a dar un toque bastante rico a la tortilla. No os podéis olvidar de meter en todas las comidas algún tipo de verdura. En mi caso, en el desayuno, yo lo que hago es tomar lechuga y ceber. La parto en cuatro cachos, la parto en cuatro partes, por lo tanto, me daría para cuatro días una lechuga de un tamaño en medio como esta. Lo que hago es la corto, la tengo troceadita en un tupper y, ya lavada, la voy usando cada día. Si no queréis tomar la molestia de andar lavando o cortándola, pues ya sabéis que tenéis bolsas que no viene ya variedad de lechugas o incluso alguna lechuga en concreto, cortada, lavada y lista para consumir. Hay mucha gente que le da un poco de fatiguita a tomar lechuga por las mañanas. Todo es acostumbrarse. Que no os acostumbráis, pues bueno, yo hay gente a la que le recomiendo, a la que le cambio la lechuga por piña. Que parece que la piña por la mañana a muchos les entra mejor. El aceite de coco, ahora como estamos en verano, hace calorcito, pues ya lo veis que está líquido. Durante el invierno se solidifica y hay que sacarlo con cuchara, hay que rasparlo. Pues una vez que la sartén esté bien caliente, ya veis que está homeante, echamos las claras. Con los dos huevos. Lo dejamos unos segundos a tope de potencia. Cuando llevemos 30 segundos o así, 30 segundos o un minutillo, lo bajo un poquito de intensidad. Para que no se pegue. Pero bueno, si usáis una buena sartén antiadherente no hay problema. Bueno, y mientras se va preparando la tortilla, vamos a irnos preparando también un cafelito. En este caso voy a usar café soluble. Vamos a calentar agua. Tenéis un calentador de agua de estos. Si no, pues al microondas. Echamos la lechuguita, que la tengo aquí ya lista para... La tortilla ya estaría... Le echamos un poquito de aceite de oliva. La lechuguita. Y un poquito de sal. Y listo. Bien, pues ya tenemos la tortilla con la lechuga. La dejamos aquí preparadita. La avena, que nos ha ido espesando. Así que vamos a completar con un poquito más de bebida de esta. El agua ya la tengo caliente. Así que cogemos nuestro café soluble, que es más cómodo. Si os queréis hacer un café en cafetera, pues café. Pero lo importante es que sea café solo. ¿Vale? Completamos con el agua. Un buen café por la mañana para activarnos. Echamos una gotita de edulcorante, sucralosa en este caso, líquida. Y un toquecito de canela. Y aquí tendríamos nuestro desayuno. Ya veis, la comida uno llevado a la práctica. Así que espero que os guste, que lo pongáis en práctica. Y hasta el próximo vídeo. Un saludo.